Amigos de NAC, bienvenidos a Mi Excelencia. Soy Estefani Yáñez y hoy voy a presentar el partido de pioneros, que era el campeón de BAM, se cambió a la LCA y hoy está convirtiendo con los cóndor, los actuales campeones de la LCA. Vamos a ver cómo ocurre todo esto, el partido, la juguete. Vean. Vamos a ver qué hay. El equipo local que son pioneros, me acabo de ganar el calado. No puede ser todo, está lleno, está increíble, está lleno. Esta es mi primera experiencia en cubrir un partido, este está genial. Vean nada más, está increíble. No, no puedo creer. Me siento emocionada, un poco tensa, pero vamos a ver qué sucede. No, no puedo creer, se la llevaron todas. La visión está en la universidad. La visión está en la universidad. ¡Venga, conda! Venga, chicos, venga. ¿Qué tal? No se rato. Yo dije que vamos todos y todos juntos. Yo sé que estamos caminando, pero no hay nada. La visión está muy bien, no hay nada. ¡Más fuerte! ¡No! ¡No, no hay nada. ¡No! Venga, pero no estamos cumpliendo. Un amigo, un video, un invento. ¿Qué es mi video? Yo tengo aventura. Y la vano de allá, mi compañero, la diela más fuerte. Entonces tengo que meter la boca a la cabeza. ¿Vamos a hacer un video? ¿Eres que ahorita te den un chance de hablar conmigo? todos los coches no me están grabando si, si, si ¿estás grabando? oigan que todo el equipo de NOH TV se vaya a la Burger son los mejores, los más preparados los más dinámicos, los más alegres pero acuérdate a la Burger vete a la Burger a la Burger Condors acaba de hacer un touchdown y aparte hicieron puntos en la portada, entonces jugaban 15-7 el primer touchdown lo hizo Pioneros y después Condors ya les dio la vuelta vamos a ver si Pioneros se puede recuperar pero espero que si, estoy muy emocionada están comiendo súper bien, me encanta la cocina ojalá se pueda, porque mientras voy a ir a una fuente que ya no hay gente un juego de comida de todas las escenas de fruta y de urna vete a la Burger entonces se me está haciendo agua la boca vamos a ver qué tal está así que vamos a ver si se ha encantado eso es una de mis cosas ya ya tengo mi Vete a la Burger ahorita le voy a pedir a alguien que se me puede ayudar a grabar vamos a probarla a ver qué tal está esta es mi Vete a la Burger y por fin la voy a probar a ver qué tal, ahí se ve bien esta Sí bien ¡Como está excelente! con tan belleta venía para la disfrutar el partido lo bueno es que fue cuando no había casi nada de film tienen que venir a probar estos seguridad Este es el primer video antes de la película, está aprendiendo esto, entonces vamos a regresar. Super, pero me corto 50 pesos. Es que te la aburrías. No, nunca la pico. ¡Muchas! Te seguimos, ¿no, Ash? Te seguimos desde que estabas en Poligar, y fuiste seleccionado de cóndor. Sí, afortunadamente, porque tuve la fortuna, perdón. ¿Y esta noche de danza? Pues bueno, disfrutando ahora de esta etapa con los mejores hijos y las familias. ¿Y qué es lo que se siente haber ganado este primer partido? Yo creo que sí, perdón, me piensan. Estoy trabajando todavía, no es una oportunidad, pero siempre amable. ¡Cóndor! 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 Gracias.